Amigos de Locos por el Cara Audio, les voy a presentar este Fiesta Que está trabajado para participar en competencias de SPL Aquí ya pasó a la carpa de evaluación Esos son sus números, 150.40 decibeles Y vamos a ver un poquito el sistema de sonido con el que cuenta Por ejemplo aquí encontramos dos subwoofers DC18 Son los Hooligan de 4000W RMS, cada uno de ellos Aquí están los ports de la caja acústica Vamos a ver el amplificador con el que lo están trabajando Este es el amplificador con el que están alimentando este par de subwoofers Es un amplificador de 4500W RMS Ahí se ven las líneas de corriente que son calibre cero Solamente tiene una batería Ahí se alcanza a ver la batería Y con ese amplificador Wolfram Están alimentando los dos subwoofers DC18 de 4000W cada uno de ellos La caja acústica está entornada a 32 Hz Aquí se ven todos los fusibles La batería Y ahorita nos van a hacer un pequeño demo Porque la caja es completamente musical Y ahora si amigos vamos a empezar con el demo Aquí se alcanza a ver que las categorías son musicales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ven está impresionante la cantidad de aire Que manejan esos subwoofers dentro de este Ford Fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!